Está saliendo del fondo, Torres, Torres para Incapié, Incapié para, otra vez para Grueso, Grueso para Torres, no, Grueso juega la punta, Breta para Preciado, Preciado nunca pasó al ataque, como lo ha hecho en los otros partidos, y aquí comete infracción, falta contra Pape Gueye, tiro libre para Senegal en su campo. Necesitas mudarte, renovar tu contrato, poner tu propiedad en alquiler, gestiona todas tus garantías en garantía ya en 24 horas, garantía ya, punto com, punto ar. Se duerme la defensa de Ecuador, y el árbitro está cobrando penal para Senegal, a los 41 minutos de juego, una muy mala noticia para Ecuador, otro pelotazo que entró al área, lo agarra la defensa mal parada, se mandó el número 18, Ismail Azar, me parece que lo cruza Incapié o Torres, creo que Torres e Incapié, Incapié se cruza, la pelota había seguido, lo derriba Ismaila, el árbitro, el árbitro francés entiende que esa infracción cobra penal, Alejandro. Me cuesta entender el penal, me cuesta entenderlo, porque Torres no lo toca, y finalmente se chocan Incapié e Ismaila, no sé si hay falta de Incapié, me da la sensación de que el número 18 lo golpea Incapié, que llegó a destiempo también, pero no alcanzó a tirarlo. Claro, simplemente lo embiste. Lo embiste, se embisten los dos. Sí, exactamente, pero bueno, el árbitro entiende que el choque lo desestabiliza, y aquí se puede venir la apertura del marcador, dijimos, Senegal está mucho más cerca. Claro, Senegal merece ir ganando el partido, esto está claro. Y le va a pegar el número 13, Endi Ayer, 22 años, el que juega en el Cephiel, inglés. Atención, ahí va a pegarle el número 13, que también es volante central, pero hoy está jugando más abierto, al costado derecho. Sin embargo, se aleja y va a ir el número 18, al que le hicieron el penal, Ismail Azar. Sí. Estaba tratando de pedir a Clement Orop, el árbitro del partido francés, para tranquilidad, pero ya le va a pegar lo que explicaba. Bueno, 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 que va a rematar, va a rematar Ismail Azar, 43 minutos de juego, 0 a 0, va a rematar Ismail Azar, atención. Senegal no toma mucha carrera, apenas 3 metros adentro del área, se planta el delantero de 24 años, del Watford inglés. Hable el árbitro, Clement Urpén con Galíndez, 43 y medio, expectativa. Tiro libre, penal para Senegal, 0 a 0 el marcador. Se planta para pegarle derecha, Ismail Azar. Ahí corre, corre el futbolista de Senegal, va con la derecha, tranquilo, remató, gol. Gol de Senegal, gol de Senegal. De tiro libre, penal, a los 43 minutos, el número 18, Ismail Azar, abre la cuenta. Senegal 1, Ecuador 0, Ismail Azar. En este momento, el equipo africano, los leones del Teranga, están accediendo a los octavos de final. Tomó poca carrera, es cierto, pero siempre mirando la posición del arquero Galíndez. Esperó que se moviera imperceptiblemente para un costado y allí metió el derechazo, bien esquinado, rasante, y gana Senegal, con un penal que puede discutirse, pero para el VAR no significó discusión. Para nosotros quizás sí, pero lo que no tiene discusión es que Senegal le está ganando, con justicia, a un Ecuador que salió solamente a empatar. Países Bajos 7, Senegal tiene 6, Ecuador por ahora eliminado 4, Qatar 0, Senegal. Por ahora, en octavo juega contra Inglaterra. Muy bien, el tiro libre ahora para Ecuador, y aquí un remate centro muy, pero muy peligroso. A ver si consigue un vaso de agua en el desierto, Cataría, Ecuador, tiro libre, lo va a hacer el futbolista Gonzalo Plata por el costado derecho. Ahí va Ecuador a todo o nada, el centro con zurda. Ah, el cabezazo defendiendo de Díaz, la manda al córner, córner para Ecuador, que por lo menos tiene algunas pelotas detenidas para intentar el empate. Poco de juego, y ahí va otra vez Gonzalo Plata de zurda para hacer efectivo el córner que viene del costado derecho, y ahí va Incapié, ahí va Torres, ahí entra para cabecear Reasco, va todo, Ecuador buscando el empate, vino el centro, el cabezazo y está, gol, gol. Gol, Caicedo, gol, de Ecuador, gol, ecuatoriano, Moisés Caicedo, el centro de Gonzalo Plata, le dijimos, pelota detenida, puesta todo, Ecuador, vino el centro, hubo un rebote, un cabezazo deficiente, había un futbolista de Senegal abrazado al palo izquierdo, la jugada fue al otro palo, al palo derecho del arquero Bendí, y ahí estaba solito, solo Caicedo prácticamente, y lo habilitó increíblemente el futbolista, número 21, que estaba abrazado al palo Sabaní, y de esta forma Caicedo tocó suavemente de derecha, para poner a Ecuador en los octavos de final, por ahora, uno a uno, lo empató Caicedo a los 22 minutos, respiran todos los hinchas en tri. Senegal tenía a los 11 futbolistas metidos en el área, bastó que ganara una vez Ecuador, con un golpe de cabeza, para que Caicedo conectara, como bien lo contó Eladio Regui, libre en el costado, había 11, pero estaban mal distribuidos, Ecuador se encuentra con el empate cuando parecía condenado a la derrota, otra vez cambia el partido. Países bajos, 7, Ecuador, 5, clasifican, Senegal 4, Qatar, 5 puntos, ahora Ecuador en octavo de final, iría, por el momento, contra Inglaterra. Ahora hay tiro libre para el equipo de Senegal, ¿qué hará Alfaro ahora, Alejandro? Y bueno, cuidar el punto, seguir atacando. A ver, si me preguntás a mí, yo seguiría atacando, porque ahora tiene más delanteros Ecuador, y el que puede dejar huecos es Senegal, porque sí tiene que atacar. Claro, porque Senegal el resultado, este empate lo deja fuera. Lo deja fuera, claro. Y si le va a dejar huecos, habrá que ver si aprovecha los hombres que tiene el ataque Ecuador, se tendrá que defender de este centro, sienta un rido a gol, el bárbaro en cada pelota, aquí también al centro, cuidado, y ya está, gol de Senegal. Gol de Senegal. Gol de Senegal, Koulibaly. Gol de Senegal, Koulibaly. Koulibaly. A los 24 minutos, un centro desde la derecha, otra pelota que cae en el corazón del área, la rechazan corta, le queda Koulibaly entrando por el costado derecho, y con remate cruzado, lo deja sin reacción a Galíndez, y apenas un minuto después, prácticamente de la reanudación del juego, lo vuelve a ganar Senegal, y vuelve a estar otra vez entre los que van a seguir en el Mundial. Senegal, Senegal, el centro que vino, la aparición de Koulibaly, y el 2 a 1, gana Senegal y pasa. El tiro libre que llegó al corazón del área, dos defensores ecuatorianos fueron por la pelota, y uno terminó entregándosela a Mancita Koulibaly, para su perfil, libre, sin marca encima, le dio de aire, con la cara interna del pie derecho, le cruzó el remate a Galíndez, que no puede hacer nada. Si marcó muy mal Senegal en el gol ecuatoriano, marcó muy mal Ecuador en el gol senegalés. Países bajos, 7 Senegal, 6 Ecuador se queda afuera, con 4, ahora Senegal es el que va con Inglaterra en octavo. Increíble realmente, no lo puede creer Gustavo Alfaro. Lo mal que marcaron los dos equipos, en las acciones con pelota detenida. Tremendo, tremendo, errores, ya.